Ahorita lo vemos. Bueno, ahora vamos a iniciar la entrevista. Bueno, estoy con Paco Barrón, el príncipe del acordeón, así llamado, apodado. Estamos aquí en la vecina de Jocar. Muy agradecidos con ellos que nos dieron el espacio para poder entregar. Paco, Paco, ¿cómo estás? ¿Vos a saludarte, compadre? ¿Cómo estás? Todavía no te conocía, ya te conozco. Quisiera comenzar, compadre, con tu nombre, Comberto. No te pierdes mucho, compadre. No, no. No te pierdes mucho, ok. Pero bueno, aquí estamos. Soy tu amigo y qué bueno, me dijo mi compañero y amigo de la familia, Pancho, Panchito González. Sí, ¿cómo no? Cuando me preguntó sobre esta entrevista, le dije, adelante. Todo lo que sea entrevistas y tratándose de hablar con sinceridad, sobre todo, que soy una persona, me he conseguido una persona muy sincera. Claro. Y contestarte lo que tengo que contestar. Sí, tío, antes de venir contigo, estudié otras entrevistas, la de Charlie Abrego, muy buena, y también la de la Parca. Muy buenas entrevistas. Bueno, ahí con... Me aventé ambas. Ahí con la Parca, ahí andaba un poquito medio pasadito de copas. Está muy buena la entrevista. Pero miente que salió muy bien, porque salió muy natural. Muy personal. Muy personal. O sea, digo, tampoco tenemos que ocultarle a la gente, a la gente realmente, cómo es la persona, cómo es el artista, ¿no? Y yo, Paco Barrón, siempre ha sido muy transparente en mis cosas. Sí. Entonces, yo creo que por eso también la gente, pues, de repente nos quiere. Obviamente, pues, no eres monedita de oro para caerle bien a todo, ¿verdad? Pero, pero, si algo tengo es que soy un muchisero en lo que hablo y lo que digo. Exacto, sí. Soy una persona común y corriente. Con aciertos y con errores. Sí, claro, claro, claro. Paco, quisiera comenzar con tu nombre completo. Nombre completo. Plutarco, Barrón, Flores. Flores. Así es, nací en Apatzingán, Michoacán. Así como el corrido del perro negro, ¿no? Así, sí, sí, el perro que ladraba. Sí, somos de Michoacán. ¿Qué tal tu ciudad? Digo, tu ciudad o pues, ¿a lo que es? Sí, ciudad, sí, ciudad. Muy bonito, la verdad, pues, extraño mucho mi estado, extraño mucho mi ciudad, extraño mucho mi rancho. Pero, bueno, ya tengo un tiempo que no voy para allá, va, por cosas de trabajo. Por circunstancias que también de repente no se pueden comentar, hay cierta inseguridad también. Bueno, yo no le debo nada a nadie. Me considero una persona muy tranquila, muy unido con mi familia, con los norteños clan. Pero, bueno, a veces nos toca trabajar en otros lugares. Y lo aclaro, la verdad, yo no le debo nada a nadie. ¿Aún radicas aquí en Monterrey? O sea, aquí ellos... Sí, aquí estoy. Aquí estoy viviendo aquí en la ciudad, la ciudad del Cabrito, aquí en Monterrey, Nueva León, ya muchos años ya viviendo aquí. ¿Estaba tu juventud de infancia? Sí, claro que sí, sí. Prácticamente mi juventud, mi infancia, este... Yo me vine del rancho como a los siete años, más o menos. Claro. Entonces, y aquí empecé la carrera de la música, tocar acordeón, cantar. Entonces, este... ¿Y qué más te puedo decir? O sea, la verdad... Tu padre fue el quebró punta, ¿no? Mi padre, Ezequiel Barrón. Ezequiel Barrón. Aquí está conmigo. Este, aquí está conmigo, si quieres, ahorita... Sí, como no, ahorita lo pasamos. Quisiera comenzar con tu padre. Tu padre viene a Monterrey, migra a Monterrey tu padre. Sí, sí, se viene porque... Pues las cosas... Él siempre ha sido agricultor. Él sembraba mucho melón, sandía, pepino. Entonces, este... Pues las cosas se pusieron difíciles para los agricultores. Entonces, él se vino a migrar a Monterrey. Se vino primero a él. Y pues aquí anduvo trabajando en una pecera. Que ahorita son camiones, ¿verdad? Claro. Microbuses y todo ese rollo, ¿no? Él era una pecera. Se vino acá a trabajar en eso. Y ya lo después nos mandó a traer a nosotros para acá. Qué bueno. Entonces, tu papá primero va a Monterrey a ver cómo está el asunto. Ya que hace trabajo, trabaja todo en lo que él puede trabajar. ¿Cómo surge su papá en la música? Ese acercamiento con la música. Fíjate que es algo muy interesante que mucha gente no... A lo mejor mucha gente no sabe. Ya lo he comentado en otras entrevistas. Sí, claro. Mi papá trabajaba en esa pecera. Ajá. Por si la gente no sabe qué es una pecera. Es como una camioneta, ¿verdad? Una van. Sí, una van. ¿No era un camión? Yo pensé que era un camión. No, no. Qué bueno fuera que fuera un camión. No, era una van. Una van. Chiquita, una van. Ok. Entonces, él transportaba una agrupación en aquel entonces que se llamaban los Regios del Norte. Los Regios del Norte. El Paz Descanse del Amore. Así le decíamos al Señor. Entonces, papá transportaba a ese grupo en esa venta. Entonces, papá, de repente, pues, la inteligencia ahí, más o menos, se defendía en la música, ahí tocaba la guitarra. Poquito, no mucho. Ok. Poquito. Entonces, creo que les faltó el guitarrista. En un evento. En un evento. Ok. Y papá le dice, oye, pues, si quieren, pues, ahí toco más o menos, ¿no? Y canto más o menos. Pues, para no ser muy largo el cuento, papá se quedó. Órale. Papá se quedó ahí, ahí, tocando la guitarra y cantando en ese grupo. Entonces, papá siempre ha sido ambicioso en el buen sentido de la palabra. Pues, al final de cuentas, que papá se quedó con ese grupo. Se lo quedó. El líder de ese grupo. Oye, una pregunta así técnica. Ese grupo, ¿qué música tocaba? Así, ¿te acordeó? ¿Norteñas? Regi, así, norteño. Cadetes, Ramón Ayala, Invasores. Ramón Ayala, Invasores, este, así. Y jalaban en bares, fiestas, todo. Parecitos, quinceñeras, bodas, todo lo que se, todo lo que se pusiera. ¿Ese grupo nunca grabó discos, nada? No. No. Porque realmente se dedicaba. Regi nunca grabó un disco. Nunca. Entonces, papá después ya se queda con el grupo y ya le cambia de nombre. Este, y se queda como los vaqueros del norte. Vaqueros del norte. Ese fue el que ya está registrado. Entonces, yo como siempre anduve muy pegado con mi papá. Empecé ahí en la inquietud de tocar y cantar. Yo tenía ocho, nueve años, más o menos. Entonces, ahí a los diez años, a los nueve, yo le dije al papá, le dije, ¿me podrás comprar un acordeón? Me gusta mucho. Yo cuando sea grande, quiero ser como Ramón Ayala. ¿En poco? Siempre. Siempre me lo puse en la mente. En mi cabeza, ¿no? Siempre. Mi papá le dije, por favor, cómprame un acordeón. Me la compró. Un acordeón viejita. Muy, muy viejita. La verdad, muy viejita. Este, pero en esa me enseñé. Por ley. ¿Era de teclas o de botones? Empecé con una de teclas. Teclas. ¿Y qué tal? Empecé con una de teclas, pero no me gustaba la de teclas. No me gustaba. Y yo le decía, papá, no me gusta la acordeón de teclas. Cómprame una de botones. Y me compró una de botones. ¿Y ustedes no acompañaban a tu padre en los eventos? Digo, todavía no te quedaban a ustedes en eventos, pero ¿lo acompañaban? Yo siempre anduve con él. Ahí atrás pegadito. Sí, sí, sí. Yo nomás, cuando andaba con los vaqueros, con los regios y luego los vaqueros, me daban chance de cantar una voz canciones. Ah, ¿sí cantabas? Sí, estaba chiquitivo. ¿Qué cantabas? ¿Te acuerdas? Te voy a decir, vestida de color de rosa y rosas blancas de traileros. ¿Con tu voz así agudita? Así, agudita. ¿Y qué tal? ¿Te gustabas? No, pues me encantaba. ¿Y qué opinaba la gente del evento, de los bailes? ¿Qué dices? Pues mira el niño. El niño. Mira el niño que canta, mira el niño que canta. Llegaba a la casa, que es su casa, de mis padres. Pues enfermo. Por si la gente no cree, por si la gente no cree cuando te dicen que te hacen mal de ojo. Claro. Sí existe el mal de ojo. ¿Cómo sería más o menos el mal de ojo? Te duele mucho la cabeza. Sí. Calentura, temperatura y todo hirviendo ahí. Entonces tenía que barrete con un blanquillo. ¿No serán nervios o algo así? No, yo nunca fui nervioso. Nunca fui nervioso para estar así ante la gente. Nunca. No, pero sí llegaba bien malo. Bien cansado. Y mi mamá fue la que me curaba. Y como cosa hecha drede, o sea, como cosa impresionante, por los que no creen, ¿verdad? Claro. Se los digo yo, ¿verdad? Me barrebían con un blanquillo y se me quitaba la temperatura. Es la forma como yo podía dormir. Qué curioso, ¿no crees? Es curioso. Es curioso. Pues digo, para los que son creyentes, bueno, y los que no, pues bueno, mi respeto. Ok. ¿Tú no crees en la ley de la atracción y todo ese cotorreo? Sí, claro. Sí. Claro que sí. ¿Del desear y todo eso? Sí, claro que sí, sí, creo. ¿Funciona? Creo, creo, creo en muchas cosas, ¿verdad? Pero no soy muy apasionado, ¿verdad? Ni fanático, ¿verdad? Pero sabes que existe algo. Claro que sí. ¿Y lo crees? Es que es muy sencillo. Así como existe el mal, existe el bien. Claro. Así como la tierra, el cielo. Así como el fuego, agua. Entonces, es lógico. Ok. Hay que creer y no creer. Pero eso es cada quien. Se lo digo honestamente cada quien. Ok. Muy bien, Paco. Entonces, de niño ya cantabas en eventos con tu papá. ¿Cuánto surge la idea de que ya toques en un evento con el acordeón y todo eso? ¿Fue poco después? Eh, ¿a los diez años? Diez años de edad. A los diez, yo a los ocho cantaba, bueno, siete, siete, ocho, nueve. Y a los nueve me entró la inquietud por tocar el acordeón y a los diez ya estaba tocando en una quinceañera. O sea, ¿sí conseguiste uno de botones después? Sí, claro. Mi papá me lo compró. Un día me llegó, que un día no fui con él a un evento, que por cierto, estaba Yuri Yuri. O sea, me enfadé con él porque... ¿No te llevó tu boca? No me llevó. Ok. Pero cuando llegó a las tres, cuatro de la mañana, me llevó con un acordeón de botones. Órale. Ese fue el mayor regalo que me ha hecho mi padre. Este, viejita el acordeón, viejita. ¿Que era una joder o algo así? Una joder, una corona, una joder. Viejita, pero sonido. Viejita, pero con esa me enseñé. ¿Aún la conservas o ya la...? No, fíjate que la tuvimos que vender porque pues no teníamos la solvencia para comprar una gabanelli. Claro. Que era también mi sueño. Entonces teníamos que vender la joder para... Para comprar una mejora. Para completar, para comprar una gabanelli. El enganche de la gabanelli. Ya después anduve investigando dónde estaba la acordeón, pero ya no pude hallarla. Ok. Ya no pude hallarla. ¿Y cómo consiguiaste la gabanelli? ¿Fuiste a comprar una tienda de música? No, hombre, usada. Usadita. Papá me la consiguió. ¿Qué tal? ¿De fa? ¿De sol? ¿De mi? De mi, de mi, sol. De mi y sol. Dos tonos. Dos tonos. Siempre he usado un acordeón. Siempre he usado el acordeón de mi y sol. Dos tonos. ¿A qué se debe eso? ¿Para tener más facilidad de tonos? No, fíjate que yo aprendí todo. Yo aprendí todas las escalas en la joder. Yo aprendí todas las escalas. ¿La joder era de sol o era de...? Era de sol. De sol. Entonces, ¿sol ya tenías dominado? Yo tenía sol, la, mi, fa, re, si, demol. O sea, yo tenía todas las escalas ya dominadas. Órale. Pero en cuestión de los popurrís. Cuando grabamos los popurrís, pues es que son varios tonos. Claro que sí. ¿Cambios de tonos? Cambios de tonos. Entonces, no es que no pudiera yo tocar en una sola acordeón. No me gustaba el sonido, claro. Si eres músico o la gente que son músicos, me van a entender lo que les estoy diciendo. Por ejemplo, en una acordeón de sol, tocar un tono de la es muy abierto. Un si bemol es muy abierto. Entonces, se oía un poquito medio raro. O sea, no me gustaba el sonido. Claro. De los tonos. Entonces, por eso mejor opté por tener mi sol. ¿Verdad? Entonces, porque los tonos se oyen más completos. O sea, se oye más firme la música. Perfecto. Por eso es que siempre he traído sol y mí. Ok. Paco, ¿tus hermanos también tocaban instrumentos? ¿Batería, guitarra, tus hermanos? Sí. Bueno, desde que yo estaba pequeño, mi hermano Salvador, el de la batería, es el que me cargaba el acordeón porque yo no podía cargar el acordeón. Estaba muy pesada para mí. Cuando íbamos a ensayar. Claro. Y Jorge Sidro, el güiro. Ajá. ¿Verdad? El güiro. Entonces, nos íbamos los tres a ensayar a un lugar ahí donde caminábamos. Yo creo que caminábamos como unos... ¿Qué será? Ah, desde Las Encinas hasta La Hacienda, creo que viene siendo como unos cuatro o cinco kilómetros. Órale. Sí, era un bastante... Pero antes era puro terreno baldío, pura... no había carretera como ahorita está, ahorita ya muy rejuvenecido Escobedo. Caminábamos y mi hermano Salvador, el que cargaba el acordeón, y mi hermano Chilo, o su güiro, íbamos a ensayar. ¿Ustedes vivían en Escobedo? Sí, Escobedo, en Las Encinas. En Encinas. En Encinas. Y caminaban hasta allá para ensayar. ¿Por qué hasta allá? Allá, hasta allá. Porque era un señor que nos prestaba el equipo para ensayar. No teníamos otro equipo para ensayar. ¿Ensayaban con audio entonces? Ok. Don Chuy, Chuy Treviño se llama el señor. ¿Todavía vive el señor? Sí, usted se vive. Qué buena pregunta. No sabemos tú. Creo que sí. Ok. Sí, esperamos que sí. Pero vamos a... Un saludo si está bien. Saluda a Don Chuy Treviño, que se nos ve, o su familia. Siempre le gusta agradecido porque siempre, mis hermanos y un servidor, porque él nos prestaba el equipo para ensayar. ¿Y qué ensayaban ahí en su casa, terreno? En una casita. En una casita. ¿Qué ensayaban ahí? No, pues puras canciones de los grupos que estaban de moda, como Traileros, Invasores, Rabón Ayala. ¿Qué año era como ochentas o ochenta y tantos? ¿Te acuerdas? Yo creo que... Sí, los ochentas. Vamos a dejarlo así. ¿Mediados o finales? Mediados. Mediados de los ochentas. Mediados de los ochentas. Ya estaban fuertes los invasores, los relegos del norte. Sí, claro. Los billetes. Un grupo de pasos de toda la vida, ¿no? Entonces sacaban rolas de ellos, de los que estaban de moda. Sí, de los que estaban de moda para poder tocar en las quinceñeras o en las bodas, ¿no? Ah, su idea era trabajar directamente allá. Sí, claro, claro. Y estaban ustedes bien chiquillos, ¿no? Sí, pues yo tenía diez años. ¿Y tus hermanos? Mis hermanos son mayores que yo. Todavía. Sí, pues ellos yo creo que tenía el mayor, tendría como unos trece o catorce. Y luego el que les seguía a Chilo, pues unos doce. Yo era de los más chiquillos. Ok, entonces la idea era que se le hagan el grupo y poder tocar en eventos. Pero tu papá todavía jalaba con otro grupo, ¿no? Con los vaqueros. Sí, él traía a los vaqueros del norte. Y eran ya, o sea, su gente, señores. Él traía ya señores ya trabajando con él, entonces nosotros nos fuimos por otro lado. ¿Vaqueros nunca grabó discos tampoco? No, no, nunca. Puros eventos. Ya después cuando ya... Siempre se lo digo a mi padre. ¿Te acuerdas cómo empezamos? Y tú ya eres vaqueros del norte, ¿verdad? Desde aquí, el barrón. ¿Eran conocidos en aquella época? ¿Trabajaban mucho? En los eventos. Sí, trabajaban mucho. ¿No se anunciaban en radio o algo así? No, no. No, no. Pero era pura recomendación, me imagino. Sí, pura recomendación. Entonces papá ya tenía sus amistades. Ok. Entonces nosotros andábamos por fuera. Ya después cuando ya nos pusimos un poquito más truchas, ya papá nos reclutó. Pero ustedes no tenían nombre como grupo. Éramos los regios. Los regios, perdóname. Sí, éramos los regios. Es que mira, el señor con el que papá empezó a trabajar, la madre, papá descanse, él tenía el grupo de los regios. Ok. Pues papá se hizo dueño de los regios. ¿Del nombre también? Pues del nombre, pero el señor le dijo, pues déjame el nombre a los regios y présteme a tus chamaquillos. Déjame seguir yo, si quiere, déjame seguir yo con los regios. Y tú quedaste con, pues papá creció mucho y papá le puso los vaqueros. Entonces papá estaba con los vaqueros y nosotros nos quedamos con los regios. Y tú papá tenía un sonido grande y todo, equipo grande, camionete todo. Caimazote. ¿Caimazote? Caimazote. Sí, 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 sí. Eso le digo, papá aquí está. Eso le digo, papá creció mucho, pero nosotros nos fuimos con Paz Canse, la madre y los regios del norte. Y después que ya nos pulimos, ya nos reclutó papá. Nos jaló para allá. Para los vaqueros. ¿Y se quedó la madre sin grupo o armó otro grupo? La madre después, cuando ya nos salimos, sí, siguió a los regios. Los regios. Y después el señor Paz Canse falleció. Falleció. Entonces, y nosotros ya nos quedamos con los vaqueros del norte. Ezequiel Barrón. Ezequiel Barrón. ¿Y eran puros hijos ahora sí? ¿O se había alguien? Ya, 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 ya eran puros hijos. Ya nomás traíamos una persona ajena al grupo, el del base, del bajo. Nada más. ¿Cuánto cobraba la hora más o menos en aquellos años? Ezequiel Barrón, ¿cuánto cobraría? Necesitamos preguntarle a él. Apenas él, ¿verdad? Porque él era el líder. Nunca nos decía cuánto cobraba. ¿Pero sí les pagaba un sueldo o algo? Poquito. 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 Pero pues todo era para la casa, ¿verdad? ¿Todo era para la casa? Sí, sí, todo era para la casa. Entonces, nada, nunca tuvimos ese detalle de andarle preguntando porque era nuestro padre. Claro. Y pues todo iba para la casa. Claro. ¿Qué te iba a comentar? Tu papá era el vocalista principal del grupo. En aquel entonces, sí. ¿Y tu papá cantaba todas las rolas? O sea, Invasores, Cayetes, Ramonía, él, a todo. Sí, sí, cantaba. Yo era la segunda voz. Tu papá tiene una voz como un poquito agudita, ¿no? Sí. Agudita, pero igual... Sí, la tiene Buda, pero él era la primera voz. ¿Tú eras la segunda voz? Yo era la segunda voz. Hasta que un día alguien por ahí nos descubrió. ¿Fueron los Chávez o...? Los Chávez. Los Chávez, sí. Para descanse don Domingo Chávez, el señor. Él fue el que nos descubrió. ¿Cómo te descubre Domingo Chávez o cómo surge el contacto? En una reunión que tuvimos en una quinta de ellos. Órale. ¿Nos invitaron? Coincidieron. Ahí cantamos una o dos canciones, papá y yo. Y ahí estaba Don Domingo Chávez. Para descanse, señor. Y él fue el que dijo, ¿sabes qué? Este niño trae talento. Este niño... Yo lo voy a grabar, nomás quiero que le crezca un poquito más la voz. Todavía cantabas como niño, me imagino. Sí, pues cantaba como niño. ¿Pero cantabas alguna canción tú solo nada más? Sí, sí. ¿Cuál cantabas tú solo? Rosas blancas. Rosas blancas. Rosas blancas y vestida de color de rosa. Qué curioso, ¿no? O sea, que un niño cantaba esas canciones. Me gustaba Ramón Ayala y Trailers. Me gustaba. Y hasta la fecha, es música que admiro y lo respeto a los señores. Jamás pensaba yo en la vida de llegar tan lejos. Esa música está muy baja en tono, o sea, muy bajo. Ahorita sí ya. Ahorita todavía. Ahorita sí, sí, ya. ¿Le aumentabas ahí un tonillo o algo? ¿No le subías un poco el tono? Le aumentábamos unos dos tonos. Porque está bien baja, ¿no? Sí. Les aumentábamos dos tonos, ¿me acuerdo? Les aumentaba dos tonos. La verdad no recuerdo en qué tono estaba. Pero sí, un aumento, fácil. Pero les aumentaba dos tonos para poderla cantar. Ok. Entonces, ya cuando conmigo Chávez, ya los mete a... ¿Qué es Diza, va? Diza. ¿Diza? Disco Sabinas. Todavía se llamaban igual Vaqueros, ¿verdad? Vaqueros. Pero cuando entramos a grabar el primer disco, ahí decidieron cambiarle el nombre a Norteños Clan. Ok. Entonces, la idea fue de ellos mismos, de los Chávez y de Óscar García. ¿Por qué un clan? Porque pues éramos una familia. Claro. Somos una familia, ¿verdad? Sí. Por eso se quedó así, como Norteños Clan. Qué bonito nombre, como quiera. Sí, la verdad, supieron hacer las cosas. Mucha visión. Supieron hacer las cosas. Pues es que los Chávez, los Chávez son los Chávez, mis respetos. Los respeto muchísimo. Los respeto mucho porque saben hacer las cosas. Tienen muy buena visión. Entonces, pues dijeron un clan, claro, porque es una familia. Entonces, así se va a quedar. Y entonces ya Patti Chávez, Patti Chávez en el 94, cuando habíamos grabado dos discos como Norteños Clan, el tercero, cuando se deciden hacer el Popurrí de Miki. También se le ocurrió a Mingo. De hacer disco apenas. También se le ocurrió a Mingo. El Popurrí de Miki. Mingo fue el que, el Popurrí de Miki. Y entonces ya Patti fue la que se le ocurrió. Oye, pues, ¿por qué no ponemos, cómo te gusta que te digan, mi hijo, Flaco o Paco? No, pues es que desde la secundaria, de la primaria me dicen Paco. ¿Tu nombre me dijiste que es Plutarco, verdad? Sí, mi nombre es Plutarco Barrón Flores. ¿También le llaman Paco los Plutarco? Plutarquito, me decían así. Se veía muy raro. Sí, claro. Se veía muy raro. Más que nada porque está muy largo el Plutarquito. Sí, Plutarquito. Entonces me decían Paquito o Flaquito. Más resumido, más fácil. Sí, entonces ya me pregunta Patti, ¿cómo quieres que te digan? Yo sé que te dicen Flaquito o Paquito. Pues no, pues Paco. Ok. Así le vamos a poner, Paco Barrón. Ok. Así le vamos a poner, Paco Barrón y sus Norteños Clans. Pero se llamaban antes Puro Norteños Clans, nada más. Norteños Clans. Y grabaron un disco. ¿Cuál fue su primer LP? ¿Cuál fue? El primer disco. El primer disco fue Copa Rota. Copa Rota, que estaba muy norteñito, ¿no? Sí, Copa Rota, muy norteño. El segundo fue Norteños de Rodeo Puro. De Rodeo Puro. Donde viene Amor de Escuela y... Directo Corazón. Directo Corazón. Directo Corazón. Entonces de ahí surgió la idea de porque Amor de Escuela la cantaba Luis Miguel. También. Directo Corazón la cantaba Luis Miguel. Entonces a Mingo se le ocurre, oye, cantas de Luis Miguel y te están funcionando. Vamos a hacer un Poporril de Mickey. Vale. Pues va. Deja comentar, sobre el Poporril de Mickey, muy innovador porque pareciera que está en vivo, ¿no? ¿O está en vivo? No. No. Lo grabamos en el estudio. Metimos, eso sí, eso sí fue en vivo. Metimos a todas las chicas. Ok. Allí a cantar, a corear. Entonces por eso se oye muy real. Ajá. Y luego hicimos el video en el Taconazo, ¿me acuerdo? Ahí en San Nicolás de los Garza. Sí. Ahí hicimos el video con todo el público, o sea, con toda la gente. Claro. Con todas las chicas. Entonces por eso la gente piensa que es real. Pero honestamente no es real. O sea, se grabó en el estudio con las mujeres en vivo. Sí, claro que sí, todo eso es real. El video sí es real. Entonces por eso hay una confusión ahí. Pero realmente se grabó en un estudio. ¿Y cuál fue la razón de que fuera así? O sea, como si fuera en vivo. Simulándole en vivo. ¿Los Chávez? Los Chávez. ¿Los Chávez? No había hecho eso ni con ningún grupo anteriormente. Que yo sepa, desde entonces, que yo sepa, si no hacías un disco en vivo, obviamente en un escenario en vivo, ocurrirse hacer popurrís y así con ambientes en vivo, pues hasta medio seno. Creo que nosotros, si no me deja mentir, creo que nosotros somos los que innovamos eso. Con las popurrís pegaditas. Sí, pegar popurrín, entonces ahí, a raíz del popurrín de mí, que hicimos, pues viene el de Juan Gabriel, de Enrique Iglesias, y échale, súmale. Muchos basta de José José, reggaetón, lo más nuevo. Bueno, el reggaetón, casualmente yo me encuentro a Mingo, a Mingo en un restaurante, ¿verdad? Claro. Antes de irme para una gira de Sudamérica, estaba yo sentado, dije, te voy a platicar algo muy interesante. Sí. Los tiempos son de Dios, son diosidencias. Sí. Me preguntaba mi hermana Alma Barrón, que también canta y toca la acordeón, este, dije, oye, flaco, ¿qué estás pensando en hacer? Porque tú eres una persona que siempre está innovando, pensando. Dije, mira, mija, ¿sabe qué? Pues ya grabé varios discos después de Diza, que terminé mi ciclo en Diza, ¿verdad? He estado grabando en otras compañías, le dije, la verdad no me ha estado gustando cómo me apoyan, cómo hacen las cosas, ¿no? Yo no sé por qué tengo fe en Dios, soy una persona muy creente en eso. Tengo fe en Dios de que, de que algún día me voy a topar otra vez a los Chávez. Cuando pasé por tres, cuatro compañías después de los Chávez, pasé por tres, cuatro compañías. Digo, no sé por qué, mija, y no me ha gustado cómo, cómo han hecho las cosas. Le dije, ya me cansé de grabar. Voy a grabar hasta que no venga una buena oportunidad. Y pues yo, obviamente, pues yo seguí trabajando con el material anterior. Gracias a Dios, el Popurrí Miki sigue, han pasado 26 años y el Popurrí Miki sigue. Sigue vigente. Ese sigue vigente, es impresionante. Sobre todo, mucha gente imita el cómo están. Sí. Igualito. El Popurrí Miki se quedó con el cómo están, ¿verdad? Cómo están. La gente a veces me dice, mandame un saludo, pero di cómo están. Fíjate, es impresionante. Pues digo que el Popurrí Miki es historia, es historia y vigente. Vigente porque es con lo que estoy trabajando. Todavía. Qué chulada. Te voy a comentar, ese cómo están, cómo surge en la grabación. Tú, nada más, ¿cómo están? Naturalito. O si hubo un guión anterior. No, 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 no. Fue todo natural. Fue todo natural. Lo hicimos junto con Tirso Páez, mi director artístico en aquel entonces. Tirso Páez, mi papá Priscila. Priscila y sus balas de plata. Lo menciono porque también le di unas clases yo a Priscila. Me acuerdo, pero esa es otra historia. Entonces Tirso Páez era el papá de ella y era el que nos dirigía en aquel entonces. Entonces hicimos muy buena Manguerna. Y de ahí salió el Popurrí Miki. Qué chulada. Y varios éxitos más. Tarjeta Roja. Tarjeta Roja. Tarjeta Roja de lo compuso Tirso Páez. Es de él. Es de él. Es inédita. Es inédita. Ese sí fue un éxito inédito. Y también lo del consejo, está muy bonito. El consejo es de Manuel Eduardo Toscano. Es el compositor de Paquita del Barrio, por ejemplo. Por lo que dice así, todos los temas de Paquita del Barrio, los éxitos grandes que ha tenido. Manuel Eduardo Toscano lo es compuso. Y tú fuiste ahora la cabeza del grupo. Bueno, en cuestión de imagen, ¿verdad? ¿Tu papá siempre fue el...? Sí, sí. De hecho, papá sí con nosotros. Pero después ya cuando me cambia a Paty, a Paco Barrón y Norteños Clan, pues obviamente es una responsabilidad muy grande. Bastante. Muy grande. Entonces ya el paquete era mío. Ok. Era para mí, ¿verdad? Entonces desde entonces, gracias a Dios, entonces creo que hemos hecho bien las cosas. Claro. ¿Nunca hubo algo con Luis Miguel de que te dijera o te comentaran algo? Luis Miguel escuchó... Ha sido mi anhelo. Nada. Ha sido mi sueño conocerlo. Lo he ido a ver a conciertos, pero no soy de la gente que vaya y que ande buscándolo, porque yo sé que es una persona muy ocupada. Una persona muy especial, claro. Entonces creo que me decepcionaría si un día le toco la puerta al camerino y que no me recibiera. Entonces mejor prefiero dejarlo así. Claro. Era la fecha. Sí. La fecha. Mejor prefiero tenerlo en un lugar así como lo tengo, como lo admiro, porque si no me sentiría muy mal yo que no me abrieran las puertas o algo. Entonces mejor así. Ok. ¿Nunca decidiste ser solista o no hubo necesidad? No, fíjate que no. No, en este medio, en este medio de repente hay gente, la gente, eso ojalá que muchas agrupaciones me estén escuchando, me estén viendo, tómelo como comentario, como consejo. En este medio es muy engañoso, muy contaminante en cuanto a las envidias. Nunca falta quien se te rime y diga, es que tú eres ese líder. Sí, lo que es. Tú eres la cuerda, ¿por qué no haces tú cosas solas y todo? Claro que pasé por eso, claro que pasé por eso. Pero no, yo siempre he dicho una cosa, que la unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza y que más que tengas a la familia contigo. Y es de la manera como hemos caminado mucho, la verdad. Hemos caminado muchísimo, bendito Dios, porque tengo mi familia. Nunca dejo mi familia, jamás de la vida, jamás, jamás. Mis hermanos, a mi padre, a mi madre, a mis hermanas, jamás las he dejado. Y no pienso dejarlas, mucho menos ahorita. Qué bueno que hay mucha unión. Sí, sí, sí. Y eso se lo digo a quien sea. La unión hace la fuerza. ¿Y qué más si están con la familia? La familia es lo primero. Siempre lo he dicho, la familia es lo primero. Consérvenla, porque en la familia está la base. Así es. Paco, te vi en el Nortex, no sé si te acuerdas del Nortex. Sí, de los Chávez, ¿verdad? Sí, con Pati. Sí, muy bonito evento. Te vi ahí en vivo, la gente estaba muy animada contigo. Te curió las canciones. Este, Pati, Pati Chávez, bueno, después que ya cumplimos el ciclo ahí de Diza, nunca he dejado de estar con ellos, con la amistad que tengo con ellos. Yo los quiero mucho, los quiero mucho. Yo los aprecio muchísimo porque Paco Barrón, pues, no soy Paco Barrón si no hubieran ellos echándome la mano. Ellos fueron los que hicieron a Paco Barrón. Y honestamente lo digo, y donde quiera se lo digo. El viejo Joel, el sabio, el viejón está conmigo, el viejón está conmigo. Trabajamos juntos y ya lo saben. Ya los Chávez son los que hicieron a Paco Barrón. Así es. Así, sin palabras. Entonces, un día me timbra el teléfono y me habla Melito, Melo. Bueno, sí les decía yo, Melito, Melo, ya es Melo. Y queremos hablar contigo, Paco. Y ya voy a comer con ellos, con Pati, la señorona, Pati y él. Y me hacen la invitación para el Norte. Digo, nomás que queremos hablar contigo porque te vamos a poner, va a haber tres escenarios. Así es. Tres escenarios, pero el tuyo. Te voy a poner una pasarela. Digo, Pati. Y Melo. El del medio, ¿no? Sí. Sí, porque tú te mueves. Claro. Tú bailas. Entonces, nomás te queríamos comentar eso. No, pues para mí fue un halago. Para mí fue un halago, la verdad. El honor, sí. No, y así como dijeron, así lo pusieron. Y pues aproveché el escenario, va. Claro, hasta adelante. A su médico, a dar vueltas y cantar y bailar, ¿no? Sí. Entonces, me lo pusieron e hicimos un buen papel ahí en Norte. Sí, aunque fue muy breve, la verdad. Sí. Me hubiese gustado una obra fácil de Paco Barrón. Sí, es que están... Es muy limitado, sí. Muchas, muchas agrupaciones. Hay que darle espacio a todos, ¿no? Así es. Entonces, pues yo para mí sí 15 o 20 minutos. No me acuerdo cuánto fue, pero yo lo aproveché, lo disfruté. Amando poder. Sí. Yo sí sentía también que faltaba más tiempo, va, con la gente, va. Porque es, pues es, te imaginas, 25 discos. Órale, pues cómo lo puedo resumir, va. Cómo lo puedo resumir en ese ratito. Pero traté de ser muy selectivo, va, de tocar lo que la gente recuerda, lo que la gente quiere, va. Hubiera querido yo más. Si a veces que tengo los conciertos de dos horas, todavía me falta más tiempo. Pero, pues bueno, así es. Ok. Oye, Paco, tú trabajas más fuera de aquí de Monterrey, ¿verdad? Al parecer. Bueno, afortunadamente, volvemos a lo mismo. El Bopurri de Miki abrió muchas plazas. Por ejemplo. Hablo muchísimas ciudades, muchos países. Monterrey lo hago una vez al año, dos. De hecho, te estamos coordinando algo que vamos a hacer con Joel. Qué bueno. ¿Un evento masivo o algo así? Pues va a ser en un rodeo muy clásico, ¿no? Órale. Agá por Guadalupe. Con varios grupos o nada más Paco Barrón. Paco Barrón y dos, tres agrupaciones ahí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, una presentación a la vez aquí en Monterrey. Y, pues, toda la República Mexicana, a la paso, para todos lados. ¿Quién? Estado de México, vaya Coahuila, Tamaulipas, San Luis, no se diga, Guanajuato. Entonces, afortunadamente tenemos mucho trabajo aquí en México también, pero también tenemos en otros países, como Sudamérica, que ya lo tenemos muy arraigado, ¿verdad? En serio. Hacemos una voz giras al año. Argentina, Paraguay, Bolivia. Me voy a Bolivia. Acabo de ir de Paraguay. Acabo de ir de Paraguay. Me voy a Bolivia en dos semanas. No sé cuándo vas a transmitir el programa. Hasta allá. Voy a Bolivia, voy a hacer Santa Cruz, La Paz, Cochabamba. Pero es un país que ya tengo también visitándolo muchos años. Ya por tiempo. España. Hasta también te llamas para España. Sí, claro, claro. Ya voy por la tercera gira, a España. ¡Qué curioso! Sí. Con toda tu música, populist, todo norteño. Lo mío, lo mío, lo mío, lo mío. Ahí, para la gente que nos está viendo, chequenle ahí en las redes sociales, pónganle Paco Barrón en España. Paco Barrón en Barcelona, en Sevilla, en Madrid. Ahí les va a aparecer. Ahí está todo arriba. No hay mentiras. ¿Y quién te pide más de países? O sea, ¿con quién más he ido vas? Paraguay. Paraguay. Paraguay y Bolivia. Ahí eres muy, 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 muy reconocido. Paraguay y Bolivia. Acabo de llegar de Paraguay. Ahí está la gira que acabo de hacer. Paco Barrón gira 2013, Paraguay. Pónganle ahí, él le va a pasar todo. ¿Y qué eran? ¿Masivos así completamente? Masivos. Hay gente. En un lugar había 25 mil almas. ¿Qué tal el ambiente ahí en los aviones? No, 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 pues igual que aquí como México, igual como Monterrey, como México. ¿Te imaginas ante un público en Paraguay de 25 mil almas? ¿Es bastante? Ahí está. Chéquenle ahí. Paco Barrón en Paraguay. 25 mil almas en un lugar. ¿Y toda la gente igual bien prendidos con la canción? Popurrí de Mickey, ese no falta. Popurrí de Mickey, Juan Gabriel, Tarjeta Roja. El popurrí que le hicimos también a mis amigos de Bronco. Bronco también. Los popurrí son los que tienen vigente Paco Barrón durante hace varios años ya. Muchos años. Casi no hay ninguno que haga un popurrí como el tuyo, ¿verdad? Casi no hay. Pues es que no. Los que innovamos. Perdónenme, no me quiero ver medio así, medio, ¿cómo se dice la palabra? Fantoche o yo mero. Fantoche o yo mero, no, no, no. No, nunca ha sido así, por favor. Pero es la realidad, o sea, los popurrí los hicimos nosotros. Sí, sí, sí. En el norteño, ¿verdad? Sí, en el norteño. A lo mejor hay gente que ya los ha hecho otra vez, algo diferente, pero los que nosotros lo empezamos en el 94. Qué chulada. Paco, ¿qué música te gusta escuchar a ti, personalmente? Luis Miguel. Luis Miguel. Yo soy fanático de Luis Miguel. Toda la discografía de Luis Miguel. Soy, bueno, me levanto, me levanto en la casa que es su casa, para meterme a bañar, pongo música de Luis Miguel. Órale. Así que Luis Miguel, de repente pongo música, soy muy universal, soy muy abierto a la música, me gusta toda la música. Luis Miguel, me gusta un Tigre del Norte, me gusta un Ramón Ayala. O sea, soy muy variante en eso, ¿no? De repente me gusta un Chayán, me gusta un Cristian Castro. Cristian Castro. De las mujeres, pues no se diga, hasta una Rocío Durcal. Me gusta una Thalía, de repente. O sea, soy, me gusta mucho la música, de todo. Cuando hay un tema que me guste, no importa de quién sea, yo lo escucho. ¿También te gusta el reggaetón? Sí, claro. ¿Te lo oyes? Claro, claro que sí. ¿Te sale el popurrí? ¿Es muy bueno? Cuando me estoy bañando, me estoy chacando con la toalla, de repente sí me salgo bailando el reggaetón. Sí, sí, sí. Aparte, pues tengo, tengo mis hijos, tengo mis hijas que les gusta la música moderna, entonces, pues tengo que convivir con ellas, ¿verdad? O sea, tengo que adaptarme, ¿no? Sí. A que no digan, hey, viejito. No, no, no. A pesar, pues no me considero viejo, pero tengo que adaptarme con mis hijas también, con mis hijos. ¿Tu papá todavía toca el bajo sexto? ¿Tu papá? Sí, sí, sí. ¿Con el grupo todavía? Con el grupo, de repente, cuando puede, nos acompaña y cuando no, pues él se distrae ahí con sus amigos tocando el bajo sexto, ¿verdad? Ok. Qué chulada. Este, Paco, ¿cuál es tu hobby favorito que hagas en tu tiempo libre cuando nos estás de gira? Bueno, trato de descansar. ¿Descansar? ¿Ver películas o algo? Me encanta ver la televisión. Yo puedo orar todo un día y toda una noche viendo películas. Me he acabado las series. ¿Todas? Diversas. En un día, otro día, o sea, toda la noche y todo otro día, y me puedo acabar una serie. ¿Qué serie has visto favorita que te gusta? Sí, ¿en qué serie? Bueno, pues me quemé la serie de Luis Miguel, ¿verdad? Oh, muy buena. Es muy buena, muy buena. ¿Te quedaste picado? No, pues es que te quedas bien picado y no dejas de estarle pique y pique el siguiente paquete, el capítulo y ahí tal, tal. Es una de tantas que me he tomado. Maratón de serie. Luis Miguel, ¿verdad? Y otras, ¿verdad? Que no quisiera comentarte, pero me gusta ver de todo. Ok. Series de todos, ¿verdad? Pero más que sean las... Me gustan más las películas reales y las series reales. No me gusta ver películas... ¿De ficción o no? No, no, no soy muy dado. Por ejemplo, la serie de Luis Miguel, pues yo sé que es su vida. Claro. Yo sé que es su vida, entonces, así como veo esa serie, veo otras también que son la realidad del país donde estamos viendo. Entonces, películas, no se digan. Me gustan mucho las películas historias reales. Que son reales, vereditas. Sí, son reales. Sí veo una que otra, pero más, más las reales. Ya me acabé todas las de Netflix. Las historias reales. Ya me las acabé todas. Ahora sí ven las de Amazon y las de otras compañías, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Oye, Paco, ¿se podrá dar un palomazo? De casualidad. Ahí tengo el luego sexto. Tu papá lo puede tocar si quieres, ¿verdad? El viejón. O si no, yo toco el Pupurrí de Miki. Pupurrí de Miki. No, vamos a tocar otra canción. Mejor vamos a cambiar. ¿Cómo lo ves? Bueno. Esto quieres tocar, no pasa nada. Puede ser algo diferente a lo que uno quiere. Escucha y no camines tan a prisa. La gente está empezando a murmurar. Lo que traigo aquí muy dentro me calcina. Te juro, mi intención no es molestar. Cada noche al dormir sueño contigo. Aunque no me hayas visto nunca jamás. Soñé que de la mano ibas conmigo. Que tú eras mi vida. Soñé que un gran salón. Me acuerdas, me acuerdas, me acuerdas. Un poquito. Ese tema lo grabamos en 1998. ¿Te acuerdas? Un poquito. Se me olvidó. No, te acuerdas de la época más bien. Es la pregunta realmente. Sí, sí, me acuerdo de la época porque también fue un éxito inédito, completamente. Roberto San Martín la compuso. Es una persona allá de Sabina Escoahuila. A él le grabé varios temas, pero uno de ellos fue un exitazo. ¿Paco, tú compones canciones? He compuesto cinco canciones. ¿Ya se han grabado? Sí, sí las tengo grabadas ahí. A la vuelta de momento no las recuerdo. No te podía decir que las recuerdo porque las grabé hace muchos años. Pero yo soy muy poco compositor. Soy más arreglista. ¿Arreglista? Sí, soy, me dedico más a la dirección artística. He hecho producciones para también otras agrupaciones. Entonces, este, pongo o compongo, pero compongo música. La música sí la hago yo. Qué chulada. La música sí la hago yo. Muy bien, Paco. Pues bueno, ahí les canté una canción que lo primero que se me vino a la mente fue esa canción porque me dijo, tuve una cercanía de tantas que tuve con los Chávez de que le digo, ya no quiero grabar Poporris. Ya no quiero grabar Poporris, ya no quiero hacer ya más covers. Covers, déjenme la oportunidad de grabar un tema inédito. Y yo tenía este en puerta, Mil Rosas en el Cielo. Entonces, este, de repente como que sí querían y no querían, pero me dieron la oportunidad. Por ti, ok. Aprecio mucho a los Chávez porque, porque me dieron muchas oportunidades. Y una de ellas fue, fue también esa que, bueno, andale, ¿qué quieres hacer? No, pues quiero hacer ese tema. Y lo grabé en balada, pum, fue un éxito también. No me equivoqué. Y ellos confiaron en mí. Mil Rosas en el Cielo. Y así como esas agregas, hay más. Hicimos ya muchísimas inéditas después, ¿verdad? Cuando se probó que, que no nomás Paco Barrón era Poporris, sino también había temas que se podían hacer. Entonces, de ahí salió Tarjeta Roja, de ahí salió Lo que más me duele, El Consejo. Va, y agrégale todo lo que hay en el historial de Paco Barrón. Qué chulada, Paco. Me da mucho gusto que se haya dado la entrevista. Nadalmente agradecido contigo. Ok. Y pues hasta un palomazo se aventaste. Bueno, ahí mi disculpa porque no me acordé al 100% del tema. Porque pues, imagínate, ¿cuánto hace? Fue en el 98. Bueno, ya, fueron que unos 22 años, ¿no? Al menos, más échale, sí. Entonces, este, ahí disculpan, pero, y, a veces, este, hay mucha gente que me pregunta, ¿por qué a veces no cantas así? Es que yo ocupo mi equipo. ¿Equipo de qué? Mi equipo de, 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 de mi gente, de mis hermanos. ¿Sus músicos? Sí, mis músicos los ocupo porque, este, así solo, así. Es algo bien raro que pasa. Y yo tengo, yo, ¿por qué? ¿Por qué se me va el avión? ¿Por qué no, no, no canto? Yo necesito tener, es que como ya tengo todo bien coordinado con, 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 con mis hermanos, ya sabemos qué es lo que vamos a hacer cada quien. Ok. A mí me falta alguien, de mis hermanos y, se me olvidan las cosas de repente. ¿En serio? Sí, la verdad, yo ahorita, ya estamos muy hallados. Sí. Te imaginas más de 30 años juntos. O sea, hay una fuerza en la unión. Sí, claro, en la unión, en la fuerza de mis hermanos. Sí, todo, 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 todo. No te equivocas porque está esa unión muy fuerte. No me equivoco porque yo estoy haciendo lo mío. Aquel hace lo de él, aquel hace lo de él, aquel hace lo de él. Entonces, yo ya estoy preocupado, no voy a aportar cantando. Y haciendo lo mío, tocando el acordeón. O sea, si me hubieras dicho, a lo mejor me hubiera tenido el acordeón. Pero en otra ocasión, no hay ningún problema. En otra ocasión. Me estoy acuerdando también un tema. No sé si tú lo puedes contar. ¿Cuándo fue lo del percance o accidente en un evento? ¿Te acuerdas? De... ¿Qué fue? ¿En el estadio? Lo de la mujer que... Ah, de una muchacha. Sí, lamentable. Fue en Montemorelos. Fue en Montemorelos, este, Nuevo León. Bueno, pues, al parecer, al parecer, este, creo que ya traen problemas. Después yo investigué. Después yo investigué. Porque obviamente me preocupó la muchacha, va. Claro. Es que estaba lleno, el evento estaba lleno y la muchacha estaba a un lado del escenario, va. Y pues llegó la persona, va, y la acuchilló, va. La acuchilló. Entonces yo estaba cantando y en eso volteó a ver. Volteó a ver que la persona estaba acuchillando. Entonces me voy yo, va. Y la persona sale corriendo, va. Y ya dejé de cantar y yo le dije, ya está, agárrenlo, agárrenlo. Y ya la muchacha, pues, se cayó, va. Entonces, este... Pues, eso fue. Creo que se estaban... Hasta donde yo sé, creo que se estaban separando. Porque yo di seguimiento a eso, va. Claro que sí. Cómo estaba la mujer, cómo, 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 cómo. No, fíjate, ya me dijo, me dijeron las autoridades. Digo, la persona, pues, ya se fue detenida, va. Digo, la muchacha, ¿cómo está? Digo, está estable. No te preocupes, Paco. Está estable. Sobrevivió. Bueno, hasta ahí, ya después ya me dijeron, no. Lo que pasa es que ellos ya estaban separados, va. Y hasta donde yo sé, creo que... El hombre le advirtió que se iba al evento de Paco Barrón. Claro. Iba a hacer algo. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que me dijeron a mí. Y, pues, la muchacha estaba arriba del escenario. Entonces, el hombre fue ahí, hizo esa barbaridad, ¿no? Qué barbaridad. Entonces, digo, ahí no tengo nada que ver. Yo, la verdad, no, no, no tengo... Yo no conocía a la muchacha, no la conozco. Además, no la conozco. Sí. La conozco porque la vi ahí tirada, ahí. Sí, pero no sé quién sean. Pero sí investigué de dónde eran y quiénes eran y cómo estaba el asunto. Entonces, pero no. Ladaraño, no. No vayan a pensar que yo tengo algo que ver, ¿no? Nada más de la vida, ¿no? La gente que hasta dónde llegan los celos de los hombres, de un hombre, ¿va? Pues, a ese grado de... Pues, es viceversa también de los hombres y de las mujeres. También las mujeres son bien celosas. ¿Hola? Las mujeres son bien celosas. También de repente te hacen un San Quintín. ¿Tú para qué más te ha ido el amor? ¿Te ha ido bien el amor? Ah, muy bien, gracias a Dios. ¿Estable todo? Estoy estable, estoy estable ahorita. Ahorita estoy estable. Tengo una relación estable. Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Tengo mis hijos también. ¿Tus hijos también andan en la música o en la educación? No, no. Todos están estudiando. ¿Están estudiados? Están estudiando todos mis hijos. Andan muy bien, muy bien. Todos están estudiando muy bien. Hasta donde yo sé, todos muy bien, la verdad. Las mamás de mis hijos han sabido también educarlos muy bien, enrutarlos, ¿no? La verdad, no tengo ni una queja. Por ese lado, no tengo ni una queja. Ni en mi situación personal, tampoco ni una. Mi trabajo, pues, no se diga. Estoy trabajando bastante. Fíjate que han entrevistado a muchos músicos. Y la gran mayoría quieren que sus hijos sigan el camino, como herencia. Te dejo de herencia al grupo para que tú sigas. O sea, buscan eso los que hay, los que hay entrevistados. Fíjate que, fíjate que tengo dos de mis hijas, la mayor, le gustó cantar, pero de hecho hasta le compré una guitarra y todo. Y le gustó más la escuela. Pero sí le gustaba cantar. Pero yo no la presioné. Yo, no, no, haz lo que tú te guste, lo que tú quieres hacer. Ahorita, afortunadamente, ya se recibió licenciada en Relaciones Internacionales. Muy buena niña, muy buena muchacha. Entonces, para mí es una satisfacción. Y otra de las más pequeñas, la cuata, mi hija Regina, le gusta mucho cantar a mi hija. Le gusta mucho. Y canta muy bonito también. A ella sí le gusta la cantada. Pero no la quiero presionar, ¿verdad? No la presiono, ¿verdad? No, no. También está estudiando muy bien. Es muy inteligente. Entonces, mi hija, cuando se te dé, se te va a dar. No me gusta presionar. No quiero que sigan mi... O sea, no quiero que sigan mi trayectoria sin que ellas lo tomen por su misma... Que le hagan por gusto. Que le hagan por gusto, exactamente. Si lo hacen obligado, pues van a estar así como... Sí. No, pero sí les gusta, fíjate. No, sí les gusta, sí les gusta. Les encanta. Entonces, pues bueno. Que solo se dé. Yo no las presiono. Pues, muy bien. Qué chulada, Paco. ¿Tienes hijos también? ¿Varones? Sí, tengo un niño nada más. ¿Qué edad tiene tu hijo? Tengo... Mi hijo es cuate, tiene 16 años. Tiene 16 años, mi hijo con la cuata, con la que canta. Este... Ya están grandes mis hijos. Ya, ya. Ya están grandes mis hijos. Nomás tengo un niño nada más. Todas las demás son mujeres. ¿Y él tampoco la música de nada? Sí, canta. Un día ahí, sin querer queriéndolo, lo escuché cantar. Y sí canta afinado. Pero, nada más que nada, como que no le gusta mucho. No le gusta mucho. Paco, ¿cuál es tu visión a, no sé, a unos 5 o 10 años? ¿Cuál es tu visión a largo plazo de tu agrupación y tu vida? ¿Cómo te ves? Mira, yo admiro a un señorón que desafortunadamente se nos fue, ¿verdad? Claro. Pasó una mejor vida. Don Vicente Fernández, ¿verdad? De ochenta. Este, que él se retiró, ¿verdad? Dices que se retiró, se retiró porque él no quería, que él quería retirarse, ¿verdad? No quería verse tan viejo cantando. Sí, entonces, pues yo también me veo igual. ¿Te empiezas también a retirar en algún momento? Sí, en algún momento me empiezo a retirar, me empiezo a retirar, este, por la puerta abierta, dejar, dejar un hombre, no terminar cantando en ciertos lugarcitos, ahí va, que ya, no, no, yo prefiero mejor dejar una imagen para mis hijos y para el público, para el público que, que siempre me ha apoyado y que me sigue apoyando, entonces, no quiero, no quiero dar lástimas, esa es la palabra, entonces, prefiero retirarme. Bien, ¿verdad? Bien, bien estable. Es que, Paco, ahora no se retira. Digo, todavía falta, todavía falta mucho, pero ese es mi pensamiento, ¿verdad? Mi pensamiento. ¿Por qué que falte, Paco, que tengas ahí en mente, de artistas que te falten? Sé que tienes de Caminos Sexto, tienes de José José, de Vicente Fernández, no va todo. Pues es que, es que lo que pasa es que ahorita, por ejemplo, si te pones a retroceder el tiempo, se me hace que puede haber un segundo de Luis Miguel. Claro, hay mucho repertorio. Puede haber un segundo de Juan Gabriel. Para que veas. ¿Continuación? Sí. ¿Hay mucho de donde agarrar? Sí, no, 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 no te la cagas. No te la cagas. Con eso te doy por ser vivo, o sea, un segundo de Luis Miguel y un segundo de Juan Gabriel. Párale ahí. ¿No hay por ahí un popo rey de boleros que tengas? Claro, puede ser. Sí, trigo de los panchos, algo así. Letras muy bonitas, bonitas. Sí, está bien. Son las cosas que podemos hacer, pero ahorita, fíjate, que traigo un proyecto, voy a entrar al estudio, a grabar. Traigo un proyecto muy bueno, que pues te lo trae informando. Muy bien, me parece perfecto. Pues te lo informo, porque esto no acaba aquí. Que no acabe nunca todavía. Que no acabe aquí. Ya te informaré, para que no se vaya a extorsionar lo que voy a hacer, porque ya traigo un buen proyecto. Me parece que suena muy bien. No, excelente. Excelente. Excelentemente bien. Vas a ver, ahorita vas a acordar. Ok. Paco, algo más que agregar en la entrevista que se me haya pasado. Qué bonita entrevista, porque pues pocas de repente me preguntan cosas personales y yo no tengo ningún temor a contestar ni nada, pues no tengo nada que esconder. Mi vida es muy simple. Soy una persona como tú y como toda la gente. Comunes y corrientes somos así. Así soy yo. Con la diferencia que trabajo, pues en la música, ¿no? Pero así soy. Este es el Paco que quieren ver. Aquí estoy. Transparente. ¿Ve? Este, convivo, duermo, me desvelo, como, tomo, de vez en cuando. Como cualquiera. Como cualquiera. Soy una persona como cualquiera. La diferencia es porque toco el acordeón y canto. Y me gusta hacer las cosas, me gusta hacer las cosas con gusto para mi gente. La gente que me quiere. La gente que me quiere, yo también los quiero. ¿No has perdido esa chispa de tocar en vivo? De que ya no quiero cantar, ya no quiero tocar. Nunca. Nunca. No, jamás de la vida. Nomás una vez me pasó una ocasión que ya me sentía muy, muy cansado, que no pude. Me andaba desmayando. Me andaba desmayando. Es la única vez. De hecho, mi madre estaba a un lado. Mi mamá se espantó muchísimo. Porque nunca, desde que me dedico a cantar, a tocar, nunca me pasaba eso. Pero le dije a mamá, le dije, no te preocupes. Es el exceso de trabajo y cansancio. Somos seres humanos. Sí. No somos robots. Claro. Entonces, me desmayé. A la mitad de la presentación me quería desmayar. Me tuve que bajar. Me tuve que bajar. Te quisiste desmayar. Sí, me quise desmayar. ¿No te dio una tipota de ansiedad o algo? No, nada. Se me aflojaron las piernas. ¿Por cansancio? Por cansancio. Y ya mejor, les dije al público, era un baile público. Y discúlpenme, déjenme 15 minutos, ahorita regreso. O sea, ya no volví. De hecho, me han dado a entrar en la ambulancia. Sí, sí me andaba desmayando. Ya me checaron la presión y todo. Sí, pues, exceso de trabajo. Exceso de trabajo. Entonces, ya no pude subir al escenario. Me disculpé y les prometí que iba a volver a cumplirles. Es la única vez en treinta y tantos años de carrera que tengo. ¿Eso dónde fue me comentaste? En Treviño. En Treviño. Treviño, Nuevo León. Ahí fue el desplome. Les prometí que iba a volver, que les iba a cumplir las dos horas de estar cantando. Aplicaste la de Enrique Muñoz, que regresó con fuerza otra vez. Sí, sí, sí. Bueno, son cosas diferentes ahí, mi compadre Enrique. Es diferente. Un saludo para Enrique. Un saludo para mi compadre Enrique. Para todos ellos. Son amigos niños. Saludos para todos ellos. Pero sí, a mí, yo sí me pasó eso. Yo sí me andaba desmayando. ¿Nunca te has quedado afónico en pleno evento de que, ay, no puedo cantar? Nunca. Nunca. Hasta ahorita nunca. ¿Te cuidas bien la garganta, entonces? Fíjate que volvemos a lo mismo. Tomo con hielo, agua con hielo, coca con hielo. O sea, normalito como es. Normal. Yo no tomo carabes, no tomo nada de eso. No, nada. Hasta ahorita nada, gracias a Dios. Y espero que así siga siendo. ¿No te pegó el COVID? Fíjate que no. Yo creo que no. ¿Todavía? No, pues sí, hemos andado por todos los países que hemos andado y donde puedes agarrarlo. No, fíjate que no. Estoy vacunado, ¿verdad? Sí, claro. Me vacuné, me cuido, me vacuné. Sí, pero no. Yo he sabido que gente que está vacunada le pega. Sí, sí, sí. Sí. Como quiera, le pega el parejo. No, mí no. ¿Por qué será? ¿Será que creciste en el rancho? ¿Será que también eso también te pudo haber ayudado? Creo que tengo muy buenas defensas. Las defensas. Sí, eso me lo dice mi madre, dijo, mi hijo, es que tú te creaste, pues, de mi pecho, de mi pecho, porque yo no te sé lo que es un dolor de muela. Y no soy una persona que se la pase limpiando, digo, sí, o sea, digo, sí me cuido, obviamente, pero yo no te sé lo que es un dolor de muela. Digo, mi hijo, es que tú te creaste con mi pecho, el rancho, tú tomaste mucho, tú no querías la leche esa de vaca ni la leche esa de polvo, tú querías estar pegado conmigo aquí. Entonces, eso, 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 bastantísimo, bastantísimo, yo creo que por eso tengo muy buenas defensas. ¿Tu madre cómo se llama? Angélica, Angélica Flores Álvarez, Madrecita Santa. ¿Ella no cantaba o algo? Mis, los hermanos de, los hermanos de mi mamá eran músicos, tocan violín y arpa y viruela y todo. ¿También son de ella de Michoacán? De Michoacán, sí, sí, entonces, también ella de repente, pero nunca, la verdad, nunca la he escuchado cantar, pero ella viene de gente talentosa, de músicos también. ¿Y tu papá no, verdad, familia de músicos? No, 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 mi papá también, pues mi abuelo por parte de mi papá, mi abuelo tocaba el violín, o sea, vengo por los dos lados. ¿Estás bien? No, vengo por los dos lados. ¿Estás bien entrenado con la música? Y líricos completamente, o sea, porque, pues, ahí en el rancho. ¿Pues cómo estudias música? No, pues, ¿cómo? Entonces, yo vengo de gente lírica, entonces, por los dos lados tocan instrumentos. ¿Y también tú eres lírico, me imagino? Sí, soy lírico. ¿Nunca estudiaste acordeón? Nunca. ¿Así? No, no, soy lírico, soy lírico completamente, entonces, aprendí solito, pues, ya lo traes en la sangre. ¿Cuál fue tu método para sacar una canción? ¿La oías en la radio? Estaba de color de rosa. ¿En la radio lo oías? La oí en la radio y las teclas del acordeón me las pintó papá. Digo, mira, aquí sacas esta canción en diez teclas con un esmalte. Así me las pintó. Digo, aquí en estas diez teclas sacas la canción esa. ¿Te dijo sí? Sí. Qué bruta la ayuda. No, pues, ahí me rompecabezas yo y saqué la canción. ¿Te hizo pensar? Y nomás con esa canción que saqué, de ahí me fui para, con las demás. Me fui para chorro, de ahí me fui para allá para adelante. Querer es poder. Sí, ¿qué es? Querer es poder, yo lo digo a mis compañeros, a los que traigan esa ilusión de ser alguien en la vida. Querer es poder. Siempre propónganse, voy a hacer esto y lo voy a hacer. Paco, ¿sabes tocar acordeón vagoseno también? ¿Y qué más tocas? Más o menos, pues, estoy un poquito olvidado por ahí, se dieron cuenta. ¿Y sabes los tonos? Pero, por ejemplo, yo, parte de todos los discos yo los grabé, el bajo sexto. ¿Tú grabaste bajo sexto en los discos? Sí, algunos el bajo eléctrico también. También. Sí. ¿Y es que se debe eso, pues, más rápido? Viendo. Viendo, viendo, cuando sabes, cuando eres lírico, le aprendes a esto, al otro. Me gusta también la batería, pero, pues, muy poco le pego. No me gusta mucho el ruido, me gusta más la cuerda. La cuerda y la cuerda. La nota, la nota. Sí, que tú la... Bueno, Paco, pues, agradecido nuevamente. Ahora sí ya no nos pedimos. Muchas gracias. Mucho saludarte, Paco, nuevamente y que hayas tomado el tiempo aquí en Jocar. Comparito, muchas gracias, este, hombre, también aquí de Jocar Representaciones. Muchas gracias, qué bonita entrevista. Cuídense mucho y ojalá que le pongan atención a esta entrevista. Amigo Paco Barrón, siempre los va a querer. Gracias por apoyarme. Gracias por vernos. Ahí estamos. Listo, ahí quedó. Muy bien, me quedó muy bien.